Este era el momento en el que la Academia sueca otorgaba al británico Kazuo Ishiguro el Premio Nobel de Literatura 2017 por la fuerza emocional de sus libros. ¿Por qué novelas de gran fuerza emocional ha descubierto el abismo más allá de nuestro ilusorio sentimiento de conexión con el mundo? Ishiguro es autor de ocho novelas, entre las que destaca Los restos del día, aunque en español es más conocida como Lo que queda del día, que fue el título elegido para la película protagonizada por Anthony Hopkins en 1993. El galardonado también se ha adentrado en la ciencia ficción con su obra distópica Nunca me abandones, y en su último trabajo, El gigante enterrado, exploró cómo la memoria se relaciona con el olvido, la historia con el presente y la fantasía con la realidad, según el fallo. Ishiguro nació en 1954 en Nagasaki y vivió en Japón hasta los cinco años, ya que en 1960 su familia se trasladó al Reino Unido, donde su padre trabajó como oceanógrafo. Su primera novela, Pálida luz en las colinas, fue publicada en 1982 y con ella obtuvo el premio Winifred Holby Memorial, pero fue en 1988, con Los restos del día, cuando se consagró tras ganar el Booker Prize. La dotación del Nobel es de nueve millones de coronas suecas, unos 943.700 euros, después de que este año la fundación aumentara el monto de sus distinciones por primera vez en cinco años. Y seguro, sucede en el Nobel de Literatura al poeta y cantante estadounidense Bob Dylan, el primer cantautor que obtenía este premio. Una elección inesperada y no exenta de la polémica que rescató a las letras estadounidenses dos décadas después del triunfo de la novelista Toni Morrison en 1993. Tras este anuncio, el viernes se dará a conocer el Nobel de la Paz, y el de Economía será público el próximo lunes. 18 20 21 22 23